Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. Resulta que hace un mes a mi casa ha llegado un perrito que se llama Lechón y le he comprado este juego, al que le he visto tres problemas. El primero es que, al ser un cachorro, es un tamaño muy grande y con la boca no puede cogerlo. El segundo problema que le veo es que tiene los agujeros, como veis, muy grandes y le he tenido que poner cinta de carrocero para tapar porque si le metemos las chuches de lechón, que son muy pequeñas, se salen muy rápidas y el perro no juega nada. Y el tercer problema que le he visto es que hace un montón de ruido, así que vuestros vecinos os van a odiar. En este vídeo os traigo una alternativa súper fácil y barata de hacer y así podéis entretener a vuestro perro durante muchísimo tiempo. Solo necesitamos una botella. ¡Empezamos! Este es el juguete que os he dicho que le he comprado a Lechón, pero no me viene bien porque los agujeros son demasiado grandes y he tenido que ponerle cinta de carrocero para evitar que se salgan las chuches pequeñas. Pero en el vídeo de hoy vamos a solucionar este problema. La botella que voy a utilizar es esta que es de zumo. Lo importante es que sea de plástico duro, puede ser de salmorejo, de batido o de lo que sea. También voy a utilizar el pirograbador para hacer los agujeros, pero si no tienes puedes utilizar un clavo o cualquier objeto que pueda hacer agujeros. Voy a hacer los agujeros de un tamaño para que quepan las chuches de lechón, pero que tampoco es demasiado grande porque si no saldrán muy rápido y así pues juega menos tiempo. Voy a hacer aproximadamente unos 8 o 10 agujeros a lo largo de toda la botella. Si tu perro es más grande puede utilizar una botella muchísimo más grande, pero como el lechón es pequeño, con esta tiene más que suficiente. Voy haciendo los agujeros con mucho cuidado y ya tenemos la botella casi preparada. Una vez que tenemos los agujeros hechos, lo que tenemos que hacer es meter el pienso o las chuchas que queramos que nuestro perro se coma. Yo voy a meter el pienso de lechón porque todavía no puedo comer chuches porque es muy pequeño, pero con esto se entretiene y además pues se alimenta y así juega. Una vez que tenemos rellena la botella pues voy a poner el tapón y ya está el juguete listo para que lechón, como veis, juegue. La verdad es que se entretiene un montón de tiempo y ahí está sin dar ni un ruido. Es perfecto por si queréis estar un tiempo tranquilo sin que el perro esté detrás de vosotros. Mirad qué cara tiene el lechón, ¿ves? Si es que parece que no ha roto luego un plato, pero luego hace sus trastadas también. En fin. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, compártelo con todas las personas que tengan perritos y déjame aquí un comentario si quieres que te haga más vídeos de juguetes o de técnicas para los cachorros, porque yo estoy aprendiendo. Soy Papá Perruno Novato. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!